Bueno, estamos aquí al sur, estamos al sur de los semáforos de Enel Central. Pueden ver ustedes, están viendo imágenes de los estudiantes que ya fueron replegados, ya fueron quitados de la unidad universitaria y se han ido concentrando después de que los dispersaron, se han ido concentrando aquí en Enel Central. Escuchen, escuchen el ambiente de cómo funciona. ¡Nicaragua! 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 ¿Qué es lo que ahora pretenden hacer, muchachos? ¿Ahora qué es lo que pretenden hacer? Diario de la prensa. ¡Levanta la mano! 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 ¿Alguien que quiera hablar? Los muchachos ya están muy cerca de la policía. ¡Nicaragua! 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 Los estudiantes están a unos 3, 4, 5 metros de la policía, de donde la policía los expulsó de la avenida universitaria. Están gritando, pueblo, únete. ¡No! 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 ¡No hay dos masas que vienen de diferentes direcciones los que están al otro lado, en el central de los semáforos estos jóvenes estaban resistiendo el ataque de la policía estaban quemando llantas y se acaban de encontrar con sus pares de estudiantes no está muy claro lo que quieren hacer se están tomando toda la carretera que está ubicada en el central mientras la policía tiene barriga la avenida universitaria la policía se tomó toda la avenida universitaria incluso el frente de la uni donde habían estado protestando los estudiantes ellos están ubicados de los semáforos del central hacia el oeste donde están quemando llantas los universitarios ustedes pueden ver eso en las imágenes y vamos a buscar cómo llegar hasta los universitarios que están quemando llantas donde está una gran masa de universitarios que fueron replegados por la policía se miran unas grandes nubes negras bien oscuras bien grises provocadas por la quema de llantas algo que ya tenía mucho tiempo Nicaragua casi hace años de no verse una clase de acción así de parte de los estudiantes ahorita nos dirigimos hacia la marcha que pretendió encontrarse con el otro bar universitario vamos a hacer unas preguntas ellos están quemando llantas es un signo que más de 3 4 o 5 llantas que están quemando vamos a preguntar por qué no se atreven a unirse al otro al otro grupo de universitarios ¿por qué no se unen a los muchachos? porque no estamos seguros mira así nos han agarrado allá que estaba un grupo no era de nosotros atacarnos aquí estamos nos ha costado venir de allá hasta acá que se vengan para acá son de nosotros únanse a nosotros hemos estado esperándonos y nos atacaron que nos informen que nos informen de la situación que si ya están ahí todavía no hay gente que sigan los de Lunansi que nos informen porque estamos aquí todos pendientes que nos vengan a ayudar a hacer más gente más bulla más escándalo más gente se une más poder nos cerramos unos cuantos nos cerraron unos cuantos y ahora estamos más estamos aquí más Nicaragua Nicaragua bueno como escucharon a estos jóvenes existe bastante confusión y desconfianza ellos no confían que el grupo de jóvenes que se acaba de acercar a en el centro central sean universitarios que están en contra de las medidas del gobierno entonces hay mucha confusión entre los estudiantes ellos están esperando que se unan pero tienen miedo también de acercar por tener rejuvencinistas hay bastante confusión en todo esto porque también la juventud vamos a acercarnos donde está la quema de llante aquí podemos ver la quema de llante que provocaron los estudiantes en protesta por las medidas del gobierno las medidas del gobierno que aumentaron la cuota de los cotizantes aquí esta es una medida que ellos tomaron después de que no les impidieron hacer marchas pacíficas y la juventud feminista los agredió lo que estaba hay que hacer la justicia la justicia La policía le está saliendo a los estudiantes por una de las calles, de las calles que están, donde ellos están concentrados. La policía se viene acercando como siempre sigilosamente. Tal vez podemos irnos allá para que nos vayamos a la policía. Los estudiantes están pidiendo contención, contención y que no se les unen. No, 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 no. Ahí podemos ver el despliegue policial que se acaba de llegar al frente, exactamente en la entrada de, en la calle que está exactamente frente a Enel Central. Cuando también en los semáforos del mismo lugar está otro policía queriendo amedrentar a los protestantes. Estos están optando por negarse a tirar piedras y esta vez hacerlo un poco más sin violencia, sin confrontarlo. Los estudiantes levantan la mano en señal de que están protestando de manera pacífica y están pidiendo no tirar piedras, no tirar piedras para que ellos vean, para que la policía vea que quieren hacer una protesta pacífica. Todos loşallah, van arriba, todos los muestructos, todas las piedras, para que esta vez optaron por no enfrentarse con los antimotines. Estamos pacíficos, estamos luchando por una causa, por nuestros viejitos, por nuestros futuros, por nuestros hijos. Todo los muertos, solo solo ante el agua que estamos aquí. ¡Viva AMBOS LIBRES! ¡Viva Nicaragua Libres! ¡Viva Nicaragua Libres! ¡Nos queremos burlados! ¡Nos queremos libres! ¡Tos manos arriba! ¡Tos manos arriba! ¿Cómo van a estar robándole al mismo pueblo? ¿Cómo van a robar al mismo pueblo? ¡Nos dos estamos en el pueblo! ¡Aquí no hay política! ¡Aquí es el hombre, la bolsa que se está levantando! ¡Aquí es el hombre que se está levantando! ¡Aquí es la bolsa que se está levantando! Estas son las declaraciones y el discurso. El descontento de la población universitaria, la población en general, que están en contra de la reforma. Aquí cantan consignas del pueblo unido jamás será vencido. Escuchémoslo. ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Todos tienen que sacarlo en su casa. Todos tienen que salir todos los que son trabajadores. Y todos los que tienen que pagar más ahora. Para que ellos tengan sus grandes empresas. Canales de televisión compraron. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no los venden para salvar alismo? ¿Por qué no venden todas esas cosas? ¡Eres del Estado! ¡En contra de él! ¡Dérenlo! Yo siempre, siempre voy a apoyar al frente. ¿Por qué decidís vos rebelarte ante esta? La misma injusticia que se está dando. ¿Usted es un trabajador del Estado activo de la Cali? ¿No tiene miedo a perder su trabajo? ¿Por qué? ¿No tengo por qué? ¿Por qué se sabe lo que le va a afectar a esta medida que tomó el gobierno de aumentar la cuota de los cotizantes? Totalmente, totalmente va a afectar eso. Tanto para los actuales, para los futuros que vienen. Y no va a ceder nunca contra lo que él está haciendo. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡No, no, no, no! Aquí vemos que los estudiantes están respondiendo ante unos cuantos pasos que hicieron los policías ante disturbios. Responden con pedradas después que decían que no iban a atacar. Pero hasta el movimiento de la policía, estos responden así. Estamos ahorita presenciando una lluvia de piedras. Estamos en medio, en medio de fuego cruzado, podemos decir de esa forma. Para llevarle las mejores imágenes a todos nuestros usuarios de Facebook Live del diario La Pema. En el fondo, ahorita pueden ver a la policía recibió un escudo y... ¡No, tu madre, y huevos putas! ¡No, tu madre, y huevos putas! ¡Vendepatria! Si bien hay jóvenes, hay estudiantes que quieren hacer esta protesta Hay otros que le piden a cada policía Detrás de la policía podemos observar motorizados Que si es motorizado Y otra clase de personas, patrullas Aparentemente en unos minutos se puede apreciar que la policía pretende Pretende responder al ataque de los universitarios Entre los mismos universitarios están tratando de calmar los ánimos Evitando el ataque, el lanzamiento de piedra hacia los agentes policiales Ahorita tiraron una especie de bomba, si pudieron apreciarlo Aquí se pretenden, quieren disparar Avanza, la policía está avanzando La policía avanza Con más rapidez, con más rapidez va avanzando Acá tu carnet, acá tu carnet Aquí estamos en el momento que la policía está pasando frente a nosotros Aquí estamos en el momento que la policía está pasando en el momento 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 en el